¡Miranda! ¡El aplauso! A una coqueta, a una coqueta, ese es el nombre, a una coqueta del autor puertorriqueño Rafael Hernández. No me importa que me hayas engañado, tu conducta has sido mi amor, y creía en la mamá, ya te enseñará. Y solo veo, a una coqueta, que estás quedando en tu espiado. No me importa que me hayas engañado, tu conducta has sido mi amor, y creía en la mamá, a una coqueta, que estás quedando en tu espiado. ¡Miranda! 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 Rafael, un gran autor puestorriqueño que nos ha gustado mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mamoro y pierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.